Bueno, creo que todo el equipo se sintió confiado, sabiendo de lo que nos pedía Nacho y también sabiendo que es una oportunidad para nosotros para mostrarnos y tener minutos en liga y buscar mejores oportunidades también. Sí, pensar en cualquier oportunidad que se pueda presentar y tomarla de la mejor manera y hacerle saber que entendemos lo que él quiere y sabemos hacerlo de la mejor manera también. Nos sentimos que todo el trabajo que estuvimos haciendo en la semana se vio reflejado en el partido, nos entendimos de la mejor forma, trabajamos también por las tardes y eso nos dio para hacer un buen partido y darle a la afición una alegría de una victoria. Ese es el plan, hacerlo de la mejor forma y nosotros mismos buscar metas más allá, quizá buscar una final, un campeonato en Copa MX, nosotros mismos los jóvenes, damos de qué hablar y a Nacho ponérsela difícil para tomar una decisión a la hora de decidir el plantel. Sí, nosotros la tomamos como una oportunidad para buscar una oportunidad en liga. Creo que esas oportunidades son oro para nosotros, muchos de nosotros no tenemos minutos en liga y eso es tomar ritmo también se puede decir y qué mejor que una competencia como esa. Lo que está dejando son minutos, es experiencia también, entendernos mejor entre nosotros y mostrarnos como jóvenes que somos. La importancia es la misma, creo que como NECAXA y como institución vamos a ir por todo, todo lo que podamos pelear, meternos a la liguilla en los dos torneos, buscar un campeonato y trabajar, siempre es dar todo de nosotros y triunfar.